bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el curso de introducción a QGIS en el que vamos a seguir creando un pequeño y sencillo mapa para que sepan las bases de cómo formar un mapa bueno voy a seguir continuando después de la incorporación del plugin de quick street maps ya tengo aquí un mapa de este caso de google lo que voy a hacer en este vídeo va a ser incorporar los puntos que voy a utilizar para crear mi mapa en este caso yo tengo una hoja de excel con el nombre de mi lugar el dato de latitud oye y el dato de longitud o en mi posición x yo las tengo en coordenadas decimales de grados decimales es las tuve que convertir porque tenía mis coordenadas en grados minutos y segundos bueno puedes convertirlas ya sea desde aquí en excel con la fórmula para convertir las coordenadas en todo caso yo lo que uso no son muchas entonces fui poniendo mis grados minutos y segundos en esta app para una calculadora de coordenadas te voy a dejar el enlace de este sitio en la descripción de este vídeo y bueno ya obtengo aquí le le pongo convertir los grados minutos y segundos y obtengo las coordenadas en decimales que es la que a mí me interesa también tengo estas otras coordenadas sin embargo a mí me interesa convertir ya sea de grados decimales a grados minutos y segundos o de grados minutos y segundos a grados decimales entonces ya con esta información voy llenando la tabla no son muchos en caso de que tengas varios puntos pues si tendrías que crear la fórmula para incorporarla aquí en aquí en excel y que es simplemente excel haga todas las operaciones en este caso yo ya tengo aquí mi tabla y ahora lo que voy a hacer es guardarla ahorita la tengo en un xlsx que es el formato de excel pero yo la quiero guardar en un csv para poderla leer en cookies a cookies puede leer también un archivo en excel pero a mí me gusta más manejar los puntos ya que los pasa cookies con csv porque es más sencillo lo voy a guardar me dice que si quiero seguir utilizando el formato csv si esto me lo pregunta porque bueno el formato csv ya no deja a excel hacer muchas modificaciones porque es un formato plano si yo me voy acá a documentos lo guarden cookies aquí está mi punto csv le doy clic derecho y lo abro con el blog de notas voy a tener esto que nada se parece a mi excel no pero bueno aquí lo que tengo es que mis filas van a estar separadas por un enter y cada fila va a tener separadas cada una de las columnas con un punto y coma si tengo aquí mi lugar mi dato de latitud en y y mi dato de longitud en x aquí me agregó otro punto y coma bueno esta es una esta es una celda vacía que debo de tener por ahí algún algún enter que me haya agregado eso pero bueno no no importa lo tengo de esta forma y ahora me voy a cookies en cookies le voy a agregar una capa una capa en cookies es esto aquí de este lado tenemos capas y ahorita sólo tengo una capa que es la capa de mi mapa base del quick street maps lo que voy a hacer es agregar una nueva una nueva capa con mis puntos para poder trabajar entonces voy a agregar una capa de texto delimitado y me voy a ir a donde tengo ese archivo cookies puntos csv y le doy a abrir ahora aquí a mí ya me aparece acá abajo bueno mi información separada en filas y columnas tipo excel pero puede ser que a ti te aparezca de esta forma porque tienes activado en formato de archivo csv valores separados por una coma pero excel nos guardó este csv separado por punto y coma entonces le voy a decir delimitador personalizado y punto y coma y ya me aparece de esta forma ahora también puede ser que esté esta opción del primer registro tiene los nombres del campo la tengas es activada o en todo caso si está activada y tú no pusiste títulos como yo le puse aquí lugar y x este y te tome la primera la primer fila como el nombre entonces lo desactivas para que todos tus datos de la hoja sean datos de puntos yo voy a decirle que el primer registro tiene los nombres y me va a quedar de esta forma si ves aquí está el fil 4 que es el que no tenía nada que vimos en el blog de notas pero bueno eso no va a importar y acá tengo mi definición del min de mis coordenadas el campo x voy a elegir el x y en y el hijo también el hijo el y con esto voy a trabajar sobre un wgs 84 y listo le voy a dar en añadir si ves borró todo de aquí pero me agregó una nueva capa que se llama puntos que es el nombre del archivo voy a cerrar esta ventana y me agrego la capa puntos y si ves aquí ya se ven unos puntos muy pequeños muy juntitos voy a hacer zoom esto porque bueno los puntos que que añadí son en su mayor parte del estado de hidalgo aquí están y bueno eso es todo para incluir los puntos en el próximo vídeo vamos a ver cómo cambiar algunas propiedades para poder ver mejor estos puntos aquí en el mapa si ves queda todo ubicado por las coordenadas entre más zoom le esté dando no importa el punto siempre va a quedar ahí porque es el punto que está incrustado a partir de las coordenadas yo puedo mover el mapa y no son capas o son imágenes estás utilizando un un sistema un software de información geográfica que te proporciona esta facilidad para poner puntos y mapas bueno nos vemos en el próximo vídeo